Estamos en el trajín de cobrar nuestros beneficios sociales, que hasta la fecha no nos han podido cancelar. Nosotros somos ex-trabajadores de Cepervol. ¿Cepervol? Cepervol es una empresa que hace servicios petroleros. ¿Contratada por quién? Por Samsung. ¿Qué empresa? La empresa coreana que ha hecho el proyecto de Uria y Amoníaco, en Bulo Bulo. Nosotros estamos ejecutándolo a Samsung. Hemos hecho dos demandas, una para Cepervol, otra para Samsung. ¿Sansung por qué? Porque Samsung en el contrato que hace con Yacimiento, ellos se hacen responsables por los pagos de beneficio de la empresa subcontratista en caso de que no pudieran pagarlo. Entonces, entre el problema que tenga Samsung con Cepervol, nosotros como trabajadores no tenemos nada que hacer en ese. Pero hasta la fecha, mire, no tenemos ninguna respuesta. Somos 460 trabajadores de la empresa Cepervol y en total, entre indirecto y directamente, son 4.500 más o menos. ¿El tema de beneficios sociales? Sí, todo es beneficio social, que hasta la fecha, mire, tenemos tres demandas en el Palacio de Justicia. Hasta la fecha solamente salió uno, salió un congelamiento de 1.263.000 dólares. Pero resulta que en los bancos, ninguna de las dos empresas tiene ese monto que fue congelado. ¿A cuánto ascendería el pago de los beneficios sociales? Solamente el pago de los beneficios sociales asciende más de 7 millones de bolivianos. ¿Hasta ahora nada? Hasta la fecha nada. El día miércoles estuvimos en el Palacio de Justicia, tenemos que hacer un memorial para acelerar el proceso. ¿Por qué? Porque ya viene la ignoración de la planta, ya se va a Samsung y nosotros como trabajadores quedamos a la deriva. Hemos ido a pedir ayuda al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo nos indicaron que no les compete ayudarnos y sin embargo que sí. Yo le he indicado al doctor Medardo Flores que el artículo 50 del Ministerio de Trabajo indica que por más que nuestro problema esté en el jugado, ellos tienen que asesorarnos, ayudarnos, pero el señor me mostró una carta, si quiere yo se la muestro, donde indica que a él no le compete colaborarnos. No, y mire, estamos aquí en la brigada parlamentaria, hemos venido a dejar carta el año pasado para el Presidente, al señor Benigno, tampoco nos han llamado. Estoy ahorita esperando que lleguen sus abogados para ver si nos pueden colaborar. En todo caso, si usted dice que ya, bueno, y se conoce públicamente que la empresa o la planta, perdón, va a ser inaugurada en los próximos meses, ¿ustedes qué van a hacer? Mire, nosotros vamos a tomar medidas más drásticas, nosotros hemos hecho varios bloqueos en la planta. Primero, nos indicaron que el señor Fernando Virreira, que es el propietario de la empresa, que querían reunirse con él y iba a haber solución. Efectivamente, se reunieron, el señor de Cepervol tiene toda la voluntad de arreglarnos, lo que pasa es que el dinero que ellos tienen retenido de lo de Samsung para pagar Cepervol y a esos problemas netamente de ellos. Nosotros como empresa coreana. Sí, sí, es la empresa coreana. Aparte de eso, yo le pido, por favor, al señor de Yacimiento que haga respetar el contrato que tiene con Samsung y Yacimiento, donde te indica, ni siquiera, si nosotros no pudiéramos cobrarle, entonces nos estamos estrechando contra Samsung. Ya le hemos bloqueado la planta varias veces, pero esta va a ser la última y va a ser más definitiva, más drástica. Gracias. 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 Gracias.